Las frutas más costosas del mundo La fruta es parte esencial de la alimentación de las personas y los doctores se la pasan recomendándonos que comamos al menos 3 porciones cada día sin embargo hay frutas tan especiales, raras y costosas que ni siquiera en tu vida lograrías comer 3 porciones de cada una de ellas desde sandías cuadradas hasta piñas inglesas hoy te presentamos las frutas más caras del planeta Sandías cuadradas estas sandías provienen de Japón y han sido exportadas a más países del mundo de manera gradual este tipo de sandías requiere de una serie de cuidados especiales en la etapa de crecimiento el secreto de su forma cuadrada es muy simple radica en que los agricultores colocan la fruta dentro de un contenedor cuadrado hecho con metal y cristal luego solo deben esperar entre 3 a 4 días para que adopte la forma de hecho por su forma no alcanzan a madurar y son compradas para posteriormente ser utilizadas como adorno pesa en promedio de 6 kilos y su valor oscila entre los 200 y los 800 dólares decopón citrus detrás de su nombre muy extraño está una mandarina se trata de una especie híbrida resultado de la combinación de la mandarina y la naranja del cual dicen es el cítrico más delicioso del planeta a simple vista parece una naranja pero con un pequeño montículo en la parte superior esta fruta se caracteriza por tener un tamaño similar a un balón de fútbol y tiene una forma redonda perfecta es considerada la más dulce del mundo pero como su nombre sugiere son de origen japonés donde tradicionalmente se cultivan sin embargo han llegado a california donde se las conoce con el nombre de sumo pues si quieres comprar estas mandarinas debes pagar al menos 80 dólares por un paquete de 6 uvas rubí román si pensabas que las uvas para hacer vino eran las más caras estás muy equivocado estas uvas son realmente muy caras como para que se encuentren al alcance de la tentación de algunos las uvas rubí román crecen en la prefectura de Ishikawa en Japón y son conocidas como uvas de mesa debido a que su tamaño es como el de una pelota de ping pong cada racimo contiene 30 uvas ni una más ni una menos son de una variedad muy dulce y para ser calificadas como rubí román deben contener al menos 18% de contenido de azúcar y tener bajo nivel de acidez al menos 20 gramos de peso cada una y está considerada la uva más cara del mundo un racimo de uvas rubí román puede alcanzar un precio de más de 900 dólares en una subasta se llegaron a pagar 11.000 dólares por un racimo de uvas rubí román peras en forma de buda estas peras pueden ser encontradas en china y el responsable de este peculiar fruto es un granjero de la provincia de Yebei por supuesto que estas frutas no crecen así de forma natural la historia de esta fruta comenzó cuando el agricultor Xiang Xiang Ao logró darle una imagen de bebé a su producto su forma proviene de un molde que es puesto en las peras en moldes exactamente como buda este proceso se hace cuando aún son jóvenes para que al recolectarla su madurez tenga esta forma su precio es de alrededor 8 dólares por pieza melones yubari están considerados como el melón más caro del mundo se trata de una variedad también japonesa cuyo par cuesta más de 200 dólares sin embargo en algún momento llegaron a tener un precio de hasta 100 mil dólares convirtiéndolo en la fruta más cara de la historia recibe su nombre de ciudad donde se cultiva que es yubari en hokkaido japon los melones parecen tener un dulzor muy especial y son cultivados en invernaderos cada uno de ellos es cubierto con un pequeño sombrero para protegerlos del mal clima por último te presentamos la sandía de nsuke es también del japón esta sandía es mucho más grande que la típica sandía que todos conocen pues tiene un tamaño promedio de alrededor de 24 libras eso sin contar que en lugar de tener una corteza verde es completamente negra estas sandías son muy raras cada unidad pesa aproximadamente 10 kilos no solo es dulce sino que también brinda una fragancia especial crecen en la isla de hokkaido japon y solo 10 mil se cultivan cada año siendo las primeras las que tienen un costo más elevado y como al parecer la gente millonaria ama las cosas raras no les importa pagar cerca de 3000 dólares por cada ejemplar de estas sandías muy bien como podemos ver la mayoría de estas frutas se cultivan en el continente asiático pero son obviamente comercializadas por todo el planeta déjame saber en los comentarios cuál de todas estas frutas te parece la más interesante de todas y cuál es tu fruta favorita cuál es la que más te gusta espero que todos se encuentren muy bien hoy te traemos este video en el cual te presentaba las frutas más costosas del mundo así como este traeremos otros videos para ti que serán muy interesantes y para todos los gustos espero que estén todos muy bien nos vemos en un próximo video chau 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 chau